Hola a todos y todas, buenos días, bienvenidos. Esto es nuestro programa Saludarte, el arte de vivir saludable. Le damos la bienvenida a todas y todos nuestros seguidores del Perú y de América Latina quienes nos siguen como en cada programa que transmitimos. Mi nombre es Néstor Rejas Tataje, soy saludista, especialista en promoción de la salud, del Ministerio de Salud y hoy día vamos a compartir nuestro programa con dos especialistas en nutrición. Como sabemos el día de ayer 6 de agosto conmemoramos el día del nutricionista en el Perú y hubieron muchos enlaces, muchas capacitaciones, muchos webinars en los que se abordaron diversos temas. Nosotros quisimos guardarnos para hoy día porque queríamos que todos los espacios sean aprovechados, pues hemos invitado a dos especialistas, grandes especialistas de lujo que estoy seguro vamos a disertar y aprovechar este tiempo que hemos denominado nutricionistas líderes para un planeta saludable, para un planeta sostenible y para ello tenemos como invitada a nuestra primera panelista, voy a presentarla solamente. Ella es la doctora María Rosa Curuchet, magíster en nutrición con énfasis en salud pública, es paspresidente de la Confederación Latinoamericana de Nutricionistas y Dietistas. Ella es de Uruguay, a quien le damos la bienvenida, María Rosa. También nos acompaña la doctora Fabiola Jiménez Ramos, ella es directora de la red peruana de alimentación y nutrición, la red PAN y también una gran colaboradora de nuestro programa. Siempre nos ha acompañado, gracias Fabiola, también ella nos ha contribuido mucho desde el ámbito académico y hoy día pues con estos dos grandes profesionales vamos a desertar sobre estos temas tan necesarios para enfrentar de buena manera este tema de la COVID y la vida misma, porque nuestro sistema inmunológico se ve favorecido con una buena alimentación, como muchas veces nos ha dicho la doctora Fabiola Jiménez, quien en más de una ocasión aquí en este programa nos ha dicho de la importancia de fortalecer el sistema inmunológico, término que ella nos enseñó y decía la inmunonutrición. Pues bien, vamos entonces a escuchar a nuestra primera invitada, a la doctora María Rosa Pulchet, a quien le damos la bienvenida. Un placer tenerla con nosotros, bienvenido, este es Saludarte, el arte de vivir saludable. Muy bien, muchas gracias, bueno es un honor estar acá, agradezco mucho la invitación de Fabiola para compartir este espacio, así que estoy con mucho gusto. Bueno, pasamos un poco a nuestra presentación, mientras aparece en pantalla. Bueno, yo me basé con tres, siento un poco de fondo fuerte, no sé si soy yo, siento un poco fuerte. Sí, parece que, en todo caso, vamos a pedirle a la doctora Fabiola que cierre su audio también, por favor. Ah, bien, puede que sea algo de eso. Bien. Sí, la escuchamos. A ver, vamos a ver. Bien. Se sigue sintiendo mucho ruido, no sé si el resto... Ya, ahora sí, ya lo filtramos ya, ahora sí, se escucha mejor. Bien, sí, ahora sí. Bien, muchas gracias. Bueno, pasamos la siguiente, por favor. Yo, un poco para construir esta presentación del día de hoy, me manejé con algunos documentos que son innovadores, que son muy interesantes. Uno es la publicación reciente de The Lancet, de la serie de artículos que fue publicado en diciembre del pasado año, que habla de la doble carga de malnutrición y cómo tienen sus causas comunes en la mayoría de los casos. Bueno, parece que tenemos algún problema de audio. Hemos tenido dificultades con la comunicación con la doctora María Rosa Curuchet. Vamos a tratar de retomar su comunicación. Sí, doctora, se nos fue la señal, por favor, si puede retomar desde el inicio, por favor, le vamos a agradecer. Bien, bien, cómo no. Bueno, les comentaba que me manejé para tomar esta presentación, considerando algunos de los artículos recientes que hay, que son sumamente interesantes, vinculados a esta mirada física del alimentario. Ahí trabajé con las técnicas de The Lancet, de la doble carga de la investigación, salieron una publicación muy interesante sobre alimentos, saludos y granitas, y también por el grupo de la ANSES. Bueno, en los artículos recientes, vinculados con todo este tema de disciplina alimentaria y la pandemia generada por COVID, y cómo este tema que está padeciendo la humanidad ha puesto en evidencia la necesidad de revisar nuestros sistemas alimentarios y cómo hoy es más suficiente que nunca y ha puesto en evidencia los problemas que tenemos en nuestros sistemas alimentarios a partir de esta pandemia de COVID. Hoy más que nunca es que es relevante implementar medidas de urgencia para apuntar a enderezar nuestros sistemas alimentarios. Adelante, por favor. Nosotros podemos considerarlo con sus grandes componentes vinculados con la producción de alimentos, la distribución, el procesamiento, la comercialización y consumo, y todo eso también está relacionado con aspectos vinculados al ambiente, a los recursos, a la cantidad de población, a las instituciones vinculadas a la temática alimentaria, a la infraestructura que tenemos. Por lo tanto, la mirada sistémica de lo alimentario nos muestra la complicidad del tema, también la necesidad de las miradas intersectoriales, interdisciplinarias, porque esto obviamente repercute en el estado de salud de la población, en el crecimiento socioeconómico y en condiciones de equidad y de sostenibilidad. En este sentido, si miramos los grandes componentes del sistema alimentario, dentro de los problemas que hoy padecemos, en general en este sentido de Latinoamérica tenemos problemas comunes, en los grandes componentes que hacen a la ineficiencia del sistema alimentario, es que tenemos un incremento de la producción agroindustrial y el uso de agroquímicos importantes en nuestros modelos, hay una reducción considerable de productores familiares, hay países que lo padecen en mayor o menor producción, en el caso de hoy es muy importante, reducción de la producción agroecológica, hay un aumento considerable también de la contaminación vinculada con la de los productos. En cuanto a distribución y procesamiento y comercialización de alimentos, hay una reducción de los pequeños mercados de cercanía, los productos industriales mal formulados, como podemos terminar los productos mal formulados, han mostrado un incremento, una omnipresencia importante en todos nuestros sistemas alimentarios, productos con exceso de sal, de grasa, de azúcar, y bueno, y a su vez que son acompañados también por estrategias de publicidad y de marketing abusivas, y esto ha contribuido a que tengamos hoy un cambio muy considerable en nuestro estilo alimentario, en nuestra forma de consumir los alimentos, hay de alguna manera una pérdida, en muchos casos de identidad cultural, relacionado con los alimentarios, por esa globalización alimentaria, que viene arrasando saberes con sabores propios de cada región, de cada país, de cada pueblo. También es claro que se cocina menos, es segundo acelerado, no va a tener menos horas en nuestras casas, y por lo tanto hay también perlas de habilidades culinarias. Y como cuarto componente, es importante la necesidad de reducir pérdidas y desperdicios de alimentos, hoy estimamos que ronda el 30%, en algunos países es mayor o menor, pero sí que tenemos una proporción de desperdicios de alimentos muy grande, y que son los costos al planeta muy importantes. Esto, todo este combo está generando, contribuyendo a esta doble carga de la nutrición, a poner en riesgo la sostenibilidad ambiental de nuestro planeta, y a contribuir a la sostenibilidad ambiental, y la opción de necesidad de actuar. Adelante. En ese sentido, entonces, ¿qué consideramos alimentos? Y creo que, adelante, aquí tenemos la necesidad de utilizar, no solo los alimentos, como tradicionalmente los conocemos, sino como nuestro mercado hoy está inundado por estos productos, y cómo esto ha ido sustituyendo nuestras costumbres, nuestros hábitos de consumo, de preparación de alimentos. Adelante. Y ahí creo que, quienes trabajamos la nutrición, especialmente los nutricionistas, debemos una mirada, una reflexión, porque hemos puesto, tal vez, el mejor énfasis de muchos años en mirar los alimentos con una sumatoria de nutrientes, o como hemos concentrado mucho en mirar el nutriente específico, y hoy vemos que, es fundamental mirar la matriz alimentaria, cómo vienen estos nutrientes, entonces, esas combinaciones de nutrientes, de otros compuestos químicos que forman la matriz alimentaria, son más importantes hoy, cuando miramos impactos sobre salud, con que mirar los nutrientes de forma hidránea. Entonces, el efecto benéfico de la alimentación que tiene el consumo de alimentos naturales y mínimamente procesados, en contraposición de ese consumo que está sustituyendo patrones alimentarios y dietas alimentarias sanas por productos hidrofizados, por productos híbridos de protección. Adelante. En este sentido, toda la región ha presentado un instrumento muy importante en el consumo de alimentos ultra procesados, como el caso de Uruguay, que tenemos un periodo de consumo de 150 kilos por persona al año, luego está un poco más abajo, en el que estamos escuchando, 3 kilos de consumo de productos híbridos de protección al año, pero como este patrón de cambio, de costumbre alimentaria se está observando en todo el mundo, y creo que tiene que ser más alimentarias más protegidas o difíciles de sistemas cuidadosos que han presentado menor incremento o menor sustitución de dietas tradicionales por productos híbridos de salud. Adelante. La evidencia que hoy tenemos a nivel mundial sobre el impacto negativo sobre la salud del consumo de productos ultra procesados en el año, este es un estudio que se ha publicado el año pasado, el año pasado año, que fue muy interesante, que es el primer estudio que considera no solo el procesamiento, perdón que se me está por apagar la computadora, un segundo. Ay, disculpen, este, bueno, cómo el procesamiento de los alimentos ha impactado de forma negativa sobre la salud y este estudio que es bien interesante muestra cómo una dieta basada en productos ultra procesados tiene impacto sobre el peso y tiene una cantidad de energía que se consume por día cuando preparamos una dieta basada en alimentos frescos o mínimamente procesados. Adelante. En Uruguay hemos mirado un poco el perfil de consumo de los productos ultra procesados y de ahí es un estudio que hicimos en grandes superficies y vimos que casi el 100% de los productos recibidos a niños están con productos de otros de otros. Pido disculpas porque tengo un problema con la batería estas cosas que aparecen disculpen pero no sé qué pasa con mi batería adelante dos cambios tenemos un problema con su conexión doctora parece que la batería está generando un tema de baja señal quizá si conecta su celular o su computadora a cargar mientras nosotros continuamos quizá para no perder este espacio valioso y recuperar la señal con usted daríamos pase a la doctora Fabiola Jiménez doctora le parece si podemos hacer un alto a la presentación de la doctora María Curuchet y pasamos con su presentación de usted está sin audio ahora sí le parece perfecto le carga su batería creo que le podemos dar un tiempito que mejore su señal sí por supuesto por supuesto entonces comenzamos con usted que siempre tiene mucho que decirnos de hecho y quiero rescatar cuando conversábamos en los programas iniciales en la cuarentena el inicio de la emergencia usted nos hablaba mucho de la inmunonutrición y cómo esta influye en la salud hoy día lamentablemente y digo lamentablemente porque son cifras que duelen usted tenía razón el 85.5% de las personas que han fallecido en el Perú es por obesidad o tenían obesidad o sea que han fallecido por COVID me refiero eran personas que tenían obesidad y eso es un tema de malnutrición precisamente entonces y digo lamentablemente si el término lo cabe porque usted lo decía desde un punto de vista técnico como especialista la alimentación la alimentación es muy importante y sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo pues no es que sea una persona que haya querido el mal simplemente que usted señaló los datos cómo impacta en la salud y bueno ojalá que a partir de estas enseñanzas y de experiencia como la que usted grafica podamos reflexionar y buscar una alimentación saludable doctora le dejamos entonces a usted para su presentación por favor perfecto perfecto muchas gracias Néstor si si colocas la primera por favor lo quería lo primero que quería comentarles era por qué el título justamente yo agradezco mucho a la dirección ejecutiva del ministerio de salud del Perú por la oportunidad esto es una ventana sumamente importante y es una ventana que dirige esta información justamente a promotólogos de la salud y eso tiene un valor muy grande entonces cuando estábamos disculpa un poquito sí María Rosa estaba estaba tomando un poquito la presentación para que tengas la posibilidad de cargar mejor tu batería te parece bien lo que estaba comentando era el por qué del título entonces cuando conversábamos con Néstor la posibilidad de hacer este webinar recuerden que este webinar lo estamos realizando en homenaje al día del nutricionista el día de ayer en el Perú hemos podido cumplir 73 años desde la formación de las escuelas de dietistas en el hospital Almenara en estos 73 años han habido muchísimos cambios en el perfil los roles del nutricionista y nosotros como Red Peruana de Alimentación y Nutrición justamente en esta alianza con el Ministerio de Salud tomamos la decisión de hacer un título que sea un poquito impactante para que pueda llamar la atención sobre el rol que tenemos los nutricionistas en impactar la salud y le pusimos así impactar la salud la siguiente por favor la siguiente lámina por favor y justamente en la primera parte la que estaba comentando nuestra colega del Uruguay María Rosa Curuchet ella nos mencionaba que lo difícil que es porque yo diría que gráficamente aquí ustedes pueden observar el estado nutricional de una persona el resultado como tal es muy complejo de manejar porque nos encontramos en esta intersección tan compleja entre dos sistemas que son sistemas enormes me estoy refiriendo al sistema alimentario versus el sistema nutricional nosotros llevamos esta gráfica por ejemplo a ministerios por ejemplo ¿no? entonces es se necesita articulación se necesita organización para poder digamos tener muy clara esta gráfica la siguiente y aquí yo lo que estaba colocando era algunos temas tanto del sistema alimentario como del sistema nutricional que es urgente tomar en consideración yo creo que cada vez más se ha ido haciendo más complejo el tema de lograr un buen estado nutricional de las poblaciones hay muchas razones que hacen de que esta tarea no sea nada sencilla por lo cual yo creo que también se nos ha ido complejizando el tema de la formación y lo que se está esperando de un nutricionista el día de ayer que ha sido nuestro día el día nutricionista peruano yo con mucha satisfacción he escuchado por ejemplo un saludo de la ministra de salud la doctora Pilar Mazzetti que me pareció digamos su enfoque muy atinado porque ella justamente revaloraba nuestro rol desde la promoción de la salud y también revaloraba el rol de nutricionista para trabajar temas de inmunonutrición aquí en esta lámina observan diferentes temas que son temas muy actuales son temas mundiales muy actuales entonces por ejemplo en lo que concierne al tema del sistema alimentario hay una necesidad de que los nutricionistas podamos conocer en primer lugar qué cosa es un sistema alimentario tener claro qué significa este concepto darle mucha atención también como lo recomienda FAO al tema de desperdicio alimentario hay temas que están obligados también desde el sistema alimentario a temas medioambientales a temas de sostenibilidad como son el tema de la huella de carbono este cómo podemos analizar el costo beneficio de la producción de alimentos también hay un término que se está repitiendo constantemente y que los nutricionistas debemos manejarlo y promoverlo que es cómo hacemos para cortar las cadenas agroalimentarias el tema de la localización que lo venimos repitiendo lo he comentado en anteriores webinars ya no basta tener esta mirada global esta mirada mundial sino que tenemos que tener esta mirada global pero aterrizándola en lo en lo local y ese término es un término que me parece muy pertinente rescatar que es el término de localización también los nutricionistas debemos estar sumamente informados de las tendencias mundiales en términos de activismo alimentario por ejemplo uno de los movimientos más conocidos a nivel mundial es el tema del slow food por ejemplo que ha sido liderado por Carlo Petrini de Italia un periodista especialista en gastronomía entonces este movimiento es muy importante porque promueve habla de la alimentación como un concepto más amplio que tiene que ver mucho con cultura con comportamiento etcétera también los nutricionistas debemos tener una postura una postura inteligente una postura que esté basada en evidencia científica en relación a tener un punto de vista del vegetarianismo versus el veganismo por ejemplo son puntos especialmente me preocupa el tema del veganismo porque no se pueden convertir esto solamente en modas porque en el caso del veganismo si se estaría afectando inclusive la salud y la vida de una persona inclusive es cierto que el mundo nos está reclamando una dieta basada en plantas pero debemos hacerlo de una manera gradual desde un proceso y liderada justamente por los nutricionistas hay temas mundiales en el caso de la región me estoy refiriendo a la región latinoamericana está muy activo todo el tema del etiquetado frontal Perú ha sido después de Chile este un país que ha aprobado el tema de los octógonos pero a esta es una corriente muy fuerte y está Chile está Perú está Uruguay también trabajando el tema de octógonos está México recientemente acaba de aprobar también un etiquetado frontal por octógonos el tema el tema de las guías alimentarias es sumamente importante en el caso del Perú a partir del año pasado gracias a Dios ya contamos con guías alimentarias peruanas también hay documentos muy importantes que estuvo comentando también María Rosa como es el caso de la dieta del planeta por ejemplo es un documento de Lancet que habla justamente de la importancia de ir paulatinamente incrementando nuestro consumo de vegetales como población sigue vigente hasta el 2030 temas de los objetivos de desarrollo sostenible el tema de seguridad alimentaria que siempre va a estar vigente todo esto desde la mirada del sistema alimentario cuando pasamos la orilla y nos vamos al sistema nutricional tenemos que analizar justamente María Rosa nos proponía allí una reflexión muy importante a qué le estamos denominando un alimento en realidad hay ahí un gran debate respecto al alimento versus los productos ultraprocesados por ejemplo los tiempos actuales demandan también dentro del sistema nutricional una revisión y un análisis para lo que tiene que ver con el COVID en esto mencionaba muy bien en el caso del Perú tenemos cifras muy actuales que las voy a comentar un poquito más adelante que reflejan en lo que nosotros ya habíamos venido discutiendo que en realidad hay una convergencia de pandemias de obesidad versus el COVID es importantísimo tomar acciones en relación al incremento del sobrepeso y la obesidad y la obesidad siempre con la mirada de que es la puerta de entrada hacia las enfermedades crónicas no transmisibles seguir dando una mirada a todo el tema por ejemplo cardiovascular que sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro país pero también en las buenas noticias y en las oportunidades hay un incremento de la población hacia dar una mirada interesante hacia la cultura del bienestar sin embargo por ejemplo cuando estamos lanzando todo este paquete de temas pendientes en lo alimentario y en lo nutricional nos damos cuenta entonces que estamos hablando de un nuevo nutricionista entonces hay temas que yo he seleccionado también que debería estar y por eso busqué inclusive una foto con una agenda real con un lapicero los nutricionistas que nos escuchan que debería estar en su agenda que debería estar en su preocupación del día a día que documentos se debe conocer que temas debe manejar entonces con esta mirada le estamos llamando una mirada global que es la sumatoria de lo global aterrizado al ámbito local que debería estar en la agenda sigamos en la agenda de un nutricionista importantísimo tener muy claro lo que está sucediendo en el mundo analizar este tema de los factores de riesgo y aquí yo quise comenzar con una lámina por una razón que es muy sencilla yo creo que es hora de que los nutricionistas en primer lugar estemos claros de qué terreno estamos pisando y de la importancia y la relevancia que tiene nuestra profesión existen métricas esto es del instituto de métricas en salud de los estados unidos que nos dice que de los 20 principales factores de riesgo para enfermar en el mundo 16 de estos factores están relacionados de manera directa o indirecta a temas alimentarios nutricionales 16 factores entonces en la agenda de un nutricionista este es un primer punto de discusión la siguiente también recordar porque esto no es una moda sino es algo real que nos da un marco perfecto de política pública rescatar este concepto de que nos encontramos viviendo la década de acción por la nutrición que va a ir hasta el 2025 y esto es importante porque nos da un marco político sumamente valioso este tema de los sistemas alimentarios sostenibles tiene que estar en la agenda de un nutricionista entender que no solamente nos vamos a concentrar en los nutrientes no solamente nos vamos a concentrar en las enfermedades sino que tenemos que tener la mirada amplia de todo lo que sucede y todo lo que implica el tema de alimentación y finalmente del estado nutricional parte del campo parte de los océanos entonces tenemos que tener esta mirada grande esa mirada sistémica y entender con claridad qué cosas son los sistemas alimentarios sostenibles que impactan en una alimentación saludable la siguiente también entender esta cadena que es larga que es compleja ¿no? este yo creo que es una responsabilidad profesional que tenemos de comenzar a explorar estos temas y atrevernos a hablar estos lenguajes lo que se está hablando localmente en este momento es que tenemos que acortar las cadenas de los sistemas alimentarios y esto significa que toda la población tenga un acceso más cercano a alimentos saludables si me permiten un ejemplo un ejemplo claro para el caso de las ciudades lo constituyen las bioferias por ejemplo las bioferias acercan estos alimentos saludables a la población sin intermediarios es un gana gana porque yo como ciudadana tengo la posibilidad de comprar alimentos que son sanos que son más ricos que son más económicos porque estoy eliminando los intermediarios de por medio un ejemplo interesante lo constituye un programa que estuvo liderado por el Minagri por el Ministerio de Agricultura que se llamaba la chacra la olla y que en el caso del COVID ha sido fundamental porque recordemos que uno de los puntos de contagios más graves que aún mantienen Perú son los mercados tenemos que ir quitando la idea de estos mercados que son sucios que son desorganizados que están totalmente tubulizados y ir acortando las cadenas este es un tema también para la agenda de un nutricionista sigamos la siguiente acá les traigo también data del Instituto de Métricas de Salud de los Estados Unidos porque cuando nosotros como nutricionistas este explicamos todos estos detalles es como que ya perfecto te compro tu discurso pero háblame de dinero háblame de los impactos económicos y yo creo que este documento es muy valioso porque ya este instituto mostró con números ¿no? lo importante de la implementación de las dietas saludables y menciona lo siguiente ¿no? las dietas saludables pueden salvar 558 mil vidas en un año en los Estados Unidos y decía más vidas se podrían salvar y ahí hace un comparativo de ejercicio y el tema del alcohol pero es contundente cuando estamos hablando de implementar una propuesta de dietas saludables estamos hablando de un impacto económico real expresado en gente más sana que conserva su salud que evita las enfermedades crónicas y también disminuimos los indicadores de mortalidad por cierto la siguiente el tema de desperdicio de alimentos tiene que estar también en la agenda de un nutricionista manejar este tema es fundamental realmente como nutricionista la primera vez que yo tuve la oportunidad y el acceso a estas cifras me quedé impactada si ustedes ven estas son cifras reales de FAO una de las que más golpea son el caso justamente de los vegetales si ustedes observan allí hay una pérdida de 45% de vegetales inclusive hay un dato específico para lo que significan las raíces y tuberosas también del 45% ¿qué significa esto en términos sencillos? que todo lo que se produce que tiene que pasar por una cadena alimentaria sumamente compleja casi la mitad de estos vegetales están yendo a la basura eso es lo que significa entonces en la agenda de un nutricionista nosotros tenemos que comenzar a aportar también digamos desde la mirada del reciclaje culinario trabajar temas de abogacía para evitar que esta comida se siga yendo a la basura la siguiente el tema de cómo hacemos impulsamos sistemas alimentarios en las ciudades ¿no? tenemos los nutricionistas que conocer qué cosa significa el pacto el pacto de Milán ¿no? el pacto de Milán ha sido firmado este hace unos años por todos los países del mundo y lo que quiere es justamente hacer mucha incidencia mucha abogacía por lograr que las ciudades alimenten saludablemente tenemos el tema de los objetivos de desarrollo sostenible que son 30 17 que están vigentes hasta 2030 la siguiente el tema de agricultura familiar se ha mencionado el documento de Lancet de la dieta del planeta también es importante que la conozcan la siguiente vamos a ir avanzando tenemos temas de gastronomía saludable nosotros tenemos que promover el tema de gastronomía saludable sobre todo en un país como el Perú que si bien es cierto nos jactamos de tener una gastronomía peruana no necesariamente es sana tenemos mucho por trabajar y por aportar los nutricionistas el tema de inmunonutrición es un tema clave también les comentaba que me alegra mucho que la ministra Mazzetti rescate el rol de nutricionista en este tema que es fundamental y que puede salvar muchas vidas la siguiente el tema de slow food de activismo alimentario ya lo hemos mencionado es un tema que es muy importante ahorita a nivel local este tema de slow food aterriza mucho en lo local y debemos conocerlo también como parte de nuestro rol profesional la siguiente vamos a entrar un poquito a Perú ahora también lo he comentado en anteriores oportunidades el nutricionista tiene que conocer la realidad peruana de todas maneras esta coexistencia de enfermedades nosotros tenemos todavía que solucionar problemas de desnutrición de anemia pero el tema de sobrepeso y obesidad y lo hemos visto con el COVID es urgente trabajarlo el tema de esa mirada grande de la nutrición desde diferentes contextos también es importante la siguiente esta gráfica esta gráfica tiene de repente letras muy pequeñitas yo voy a tratar de explicarla lo más sencillo posible para que siga la línea roja punteada que es la que digamos notoriamente se nota una tendencia al alza fue una investigación que se publicó en el año 2013 y que hablaba justamente esta línea punteada es Perú para mostrar el incremento de los establecimientos de comida rápida ¿no? entonces imagínense esta línea punteada que supera y rápidamente en el Perú se incrementaron este tipo de establecimientos ¿no? que tenemos que irlos observando con lupa la siguiente tenemos acá cifras del número de muertes en el Perú aquí también se podría analizar con mucho detalle en líneas generales lo que les puedo comentar es que están liderando los temas de enfermedades crónicas no transmisibles la siguiente esto ya lo hemos comentado también ¿no? el tema de la situación nutricional vemos allí data peruana ¿no? en el caso para la sumatoria de sobrepeso y obesidad le vamos a denominar como exceso de peso y son cifras totalmente alarmantes ¿no? vemos en el tema de adultos por ejemplo el 70% de peruanos y esto digamos es en un escenario pre-COVID ¿no? y sustentaba yo en algún momento que esta data explicaría los resultados de este impacto tan negativo que ha tenido nuestro país en el caso de la pandemia la siguiente hablaba en su momento de esta interacción de pandemias ¿no? de lo que significaba el tener ya una pandemia obesidad y estas son las cifras a las que hacía referencia Néstor ¿no? cifras que han salido hace cuatro días ¿no? salieron el 3 de agosto la fuente SINADEF que es el Sistema Nacional de Defunciones luego MINSA recoge esta información y genera una nota de prensa que nos han dejado que corroboran lo que venimos contando ¿no? esto es digamos como especialistas lo conocíamos pero es bueno que lo conozca la población para que reflexione al respecto del total de fallecidos el 86% de pacientes en el Perú era obeso el 43% diabético y el 27% tenía problemas de hipertensión arterial lo que da validez a lo que estamos haciendo en este momento de seguir discutiendo de nutrición la siguiente el tema de los octógonos es clave tenemos que tener un apoyo decidida a defenderlos voy a utilizar ese término defenderlos porque el tema de los octógonos tiene un trasfondo económico un tema ético que requiere que tanto los profesionales como las instituciones tomemos partida no juguemos el pleito por defender el tema de los octógonos que es importantísimo para la población la siguiente la siguiente vamos a hablar un poquito rápidamente de lo que es agenda Perú el tema de nutrición es complicado hay que tener diferentes miradas lo que sucede un poquito en el contexto político lo que llega digamos a acercarse al tema político en el Perú está claro el tema de los octógonos ha impactado también tenemos a nivel del Congreso se generó una ley de seguridad alimentaria existen leyes de transgénicos existen innumerables leyes relacionadas a la gastronomía que tendrían que revisarse sin embargo consideramos en general que las propuestas de gobierno y sobre todo porque vamos a estar muy cerca a un acto electoral siguen siendo por decirlo menos mediocres están desarticuladas se sigue por ejemplo en el caso de los programas sociales muchas veces viendo como combos como que son delíberes del estado y esto tiene que tener un análisis más profundo la siguiente el tema del contexto económico hay que mirarlo también con lupa tenemos que analizar todo el impacto económico que nos origina la desnutrición y la anemia todo el tema de la ruta de consumo ultraprocesados el tema de la obesidad el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles como nos ha golpeado el tema del COVID yo creo que en el futuro se va a necesitar rescatar muchos números y ver también esto desde una mirada económica el tema del boom gastronómico que en este momento se está viendo afectado sobre todo el turismo gastronómico mirar el tema de los mercados como foco de contagios analizar temas de supermercados bioferias seguridad alimentaria la siguiente también hay que tener una mirada desde temas sociales antropológicos el tema de la gastronomía creo que algo favorable de esta situación ha sido el retorno a la práctica de cocinar en casa por ejemplo hay que analizar mucho el tema de visitas familiares el tema de comidas familiares puse el día del pollo a la brasa también porque creo que está muy ligado a un tema social y antropológico de los peruanos hay mucha revisión y hay mucha data que los nutricionistas tenemos que analizar la siguiente ya para ir terminando la importancia de ver con lupa la formación de recursos humanos he tenido la posibilidad durante seis años y medio de dedicarme a temas de formación de nutricionistas en una una carrera específicamente de nutrición entonces considero que he podido analizar a profundidad de este tema de recursos humanos y falta muchísimo por trabajar en el Perú solamente estamos bordeando numéricamente somos 7.000 nutricionistas colegiados sigue primando la formación ligada al tema de la clínica hay mucho intrusismo profesional el tema de las redes sociales genera también mucha desinformación o mala información hay problemas a nivel del sector salud que no tiene una línea de carrera definida para los nutricionistas versus en el otro lado de la orilla tenemos que se estima también de que hay una formación de 10.000 cocineros al año que tienen que ver muchísimo con el tema de nutrición son el último eslabón pero falta formarlos también en nutrición la siguiente todo esto nos lleva a tomar un punto de reflexión de análisis para ver qué rutas tomamos porque con todos los temas que son tan enormes tan importantes la pregunta del millón es cómo hacemos para formar este súper nutricionista entonces porque se necesita realmente pero un nutricionista distinto estamos hablando acá el nombre del webinar está muy relacionado a la salud del planeta entonces hay mucho en juego y yo voy a terminar mi presentación mencionando rápidamente algunos aportes desde mi experiencia que espero que puedan ser de utilidad como reflexiones como lecciones aprendidas la siguiente dentro de mi trayectoria digamos un punto muy importante de referencia ha sido mi labor desde la dirección de la red peruana alimentación y nutrición de seis años ahí tienen el print la página web reflexionado muchísimo muchas de las cosas que les estoy comentando lo reflexionamos con el equipo de R-PAN y justamente la web poníamos un poquito que después de analizar toda esta información la propuesta es volver un poquito la verdadera revolución en términos de la nutrición está volver a los orígenes cliente hemos aportado mucho desde lo educativo tanto desde la educación presencial como la no presencial y ahí ustedes tienen en pantalla dos de los productos educativos más importantes que los estoy trayendo con un ánimo de reflexionar porque tenemos egresados que están muy involucrados líderes actualmente que están trabajando estos temas que han surgido desde estas canteras nosotros hemos tenido de ambos programas educativos seis promociones de estudiantes egresados desde nuestra propuesta de un diploma de nutrición pública y alimentación saludable que surgió en el año 2007 al igual que un programa de tutores en estilos de vida saludables con todo el enfoque de promoción de la salud en el mismo año la siguiente y luego también como una reflexión es que nosotros como ERPAN un gran aporte que hemos dado a la sociedad es trabajar en convenios y en alianzas estratégicas la siguiente hemos trabajado muchos temas de responsabilidad social que tiene mucho valor ¿no? entonces trabajamos temas de anemia es nutrición promoción de consumo de alimentos que consideramos importantes ¿no? entonces justamente con nuestros aliados y con los convenios hemos podido ir impulsando temas de alimentación saludable durante sus 16 años la siguiente y también para terminar comentarles un poquito que estoy convencida de que se puede hacer mucho desde las universidades transformando digamos los planes de estudios de los nutricionistas entonces he tenido la oportunidad trabajando en una universidad de Lima de implementar un proyecto educativo que logró la acreditación universitaria ¿no? esta acreditación de calidad de un modelo basado en promoción de la salud entonces creo que se puede hacer muchísimo desde la formación de un nutricionista distinto ahí ustedes ven un matita por ejemplo de uno de los proyectos que se logró implementar que era que los nutricionistas puedan ya ir construyendo desde el pregrado en su formación una ciudad saludable ¿no? este hemos tenido la posibilidad de trabajar congresos distintos congresos con mirada de sistemas alimentarios hemos implementado programas de marketing digital que estaban relacionados al tema de decisiones saludables ¿no? entonces creo que también la universidad puede aportar muchísimo a girar el enfoque de formación de nutricionista la siguiente y aquí termino con algunas lecciones aprendidas de mi propia experiencia ¿no? como nutricionista creo que es importante establecer una visión basada en un enfoque que tenga claro las estrategias de salud pública me estoy refiriendo que es clave conocer la diferencia entre promoción de la salud prevención de las enfermedades y tratamiento creo que es un punto clave de partida establecer un trabajo participativo en redes integradas en redes que funcionen buscar permanentemente referentes y analizar experiencias internacionales retroalimentarse con experiencias de otros países es clave también contrastar permanentemente percepciones y enfoques ser selectivo también en las redes sociales que vamos seleccionando las que vamos frecuentando en el día a día porque hay mucha información inexacta y también colocaba allí analizar la posverdad yo creo que hay que siempre contrastar en nutrición hay mucho de engaño de doble discurso hay que siempre ir contrastando diferentes argumentos y siempre basados en la evidencia científica y como punto número 7 pero no menos importante porque es transversal a todo lo que nosotros realizamos desde mi punto de vista es clave que el nutricionista pueda colocar la ética en el centro de su accionar siempre teniendo en claro que trabajamos siempre por la población que pongamos siempre al ser humano en el centro de todo nuestro trabajo entonces con eso estoy terminando quiero agradecerles ahí hay datos de donde pueden ubicar ARPAN estamos en todas las redes sociales entonces les agradezco le doy paso a Néstor de repente algunas consultas y ver cómo está el tema de conectividad con María Rosa Sí muchas gracias doctora Fabiola muy interesante los datos que nos has compartido la verdad que nos has ilustrado como cada participación tuya aquí en el programa datos reveladores solo 7 mil nutricionistas para una población de más de 32 millones de peruanos diríamos como que casi 4 mil 500 personas para por nutricionista ¿no? o sea y eso obligaría más a hacer una labor de salud pública que clínica ¿no? o sea y lo ponen versus a la cantidad de cocineros hot chefs que salen anualmente en un año salen más cocineros que nutricionistas en el Perú y no está mal tampoco que tengamos en el país que se precia de la buena comida pero si sacamos solo personas que saben cocinar pero que no a lo mejor revisan el tema nutricional la importancia que tiene la combinación como decía al inicio de la doctora María Rosa y caramba ese preocupar ¿no? porque vamos a seguir incrementando esta cifra y algo que rescato de su presentación de muchas cosas valiosas que señaló que necesitamos un nutricionista con una mirada de salud pública necesitamos que sean más participativos en redes y lo más importante creo que lo dijo hacia el final que cerró con un broche de oro colocar la ética en el centro del accionar porque en todas partes se cuecen habas y a veces lamentablemente lamentablemente en el país hemos visto que así como profesionales políticos también hemos visto que algunos nutricionistas no anteponen el lado ético o ceden a las tentaciones económicas y suelen caer en infracciones no voy a decir otra palabra para no afectar porque no quiero hablar que ojo no es solo nutricionistas es en general todos los profesionales todas las personas pero estamos hablando de un tema de nutrición entonces es muy delicado y a veces incomoda ver como ciertas organizaciones instituciones asociadas a los nutricionistas ceden a tentaciones y son auspiciados eventos por instituciones que no deberían entonces esto esto también es penoso y lamentablemente por esto a veces muchas veces se ataca al gremio de profesionales como si fuesen todos los nutricionistas son así y no es así no es así sabemos que hay muchísimos nutricionistas que están bregando y haciendo un esfuerzo grande por por llegar a generar salud a cuidar la salud y muchísima gente como los que tenemos ahora con nosotros entonces es a veces injusto e innecesario acusar a los nutricionistas en general como si no tuviesen ética y esto si hay que rescatarlo son más los nutricionistas los que si tienen ética y hacen ningún trabajo que algunas instituciones han cedido en algún momento de su historia eso no pone en tema de juicio o dar lugar a dudas de la calidad de nutricionistas que tenemos muchísimas gracias doctora vamos a continuar esperemos ahora si tengamos suerte con la doctora María Rosa Gruchet a quien le pedimos disculpas por haber hecho este alto por favor doctora si se conecta con el audio para continuar con su presentación por favor si con mucho gusto y mil disculpas porque estas cosas de trabajar desde casa la verdad que mi adrenalina se fue al techo y en este momento estoy entrando en calma pido disculpas realmente por este accidente informático si lo llamamos de alguna manera bien yo sugiero retomar aquí en la ponencia bien ahí quedamos hoy estábamos hablando yo veo con gusto además como la ponencia de Fabiola y la mía se parecen muchísimo y esto nos muestra que tenemos problemas comunes que estamos haciendo un proceso de transición de madurez en la profesión creo que es una profesión también joven que viene madurando que viene digamos avanzando que vamos asumiendo nuevos campos de ejercicio laboral y eso nos interpela y eso nos genera la necesidad de actualizarnos o de impulsionar en temas que de pronto hasta hace unos cuantos años atrás no eran parte de nuestro trabajo y eso digamos es consecuencia de cómo los nutricionistas también han venido generándose nuevos espacios laborales cómo han venido trabajando en estos últimos años y hoy nos coloca en un proceso digamos de necesidad de ir avanzando y de incorporar necesariamente las miradas sistémicas a lo alimentario no podemos seguir concibiendo la malnutrición por déficit como un extremo que nada tiene que ver con el exceso hoy sabemos que los sistemas alimentarios con su complejidad impactan tanto en la malnutrición por déficit como los modelos alimentarios contribuyen a la contaminación al cambio climático al exceso y cómo eso también impacta y genera el déficit entonces ahí vemos que la malnutrición en todas sus formas está estrechamente vinculado con los sistemas alimentarios y ese deterioro que hoy tenemos en el planeta desde lo alimentario también tenemos una gran contribución para reducir para limitar para controlar ese deterioro que hoy estamos enfrentados como sociedad adelante por favor lo planteaba claramente Fabiola hoy estamos estimando que la malnutrición en todas sus formas es muy probable que se incremente a partir de esta crisis por COVID y creo que gran parte de nuestro trabajo de nuestra urgencia en el trabajo en este momento es evitar que esta crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria de ahí por qué somos tan necesarios en contribuir a cambios en evitar que estos daños sean mayores adelante por favor entonces ¿qué estamos haciendo? siguiente para transformar estos sistemas alimentarios sin duda que tenemos que proporcionar dietas saludables que son necesarias para la salud y el bienestar no solo de las personas sino también del planeta abordar los problemas de desigualdad y de inequidad a los que hoy nos enfrentamos y detener esta degradación de recursos naturales siguiente podemos considerar que hay cuatro grandes medidas que ya las conocíamos antes de esta pandemia por COVID pero que hoy retoman aún o adquieren aún más relevancia y más importancia para transformar los sistemas alimentarios y hacerlos más sostenibles más justos más inclusivos sin duda que hay que respaldar la producción local y agroecológica de alimentos y ahí Fabiola explicó muy bien pero creo que en eso nosotros hoy como profesionales tenemos muchísimo para hacer en acciones muy concretas para facilitar esas compras de cercanía esa producción local regional y revalorizar alimentos de nuestro contexto de nuestros entornos que siempre son mucho más sanos que la comida ultraprocesada apuntar a regulaciones es necesario regular para mejorar los entornos donde el etiquetado frontal de advertencias es una medida necesaria considerar impuestos para alimentos que queremos estimular consumo o subsidio para aquellos que queremos fomentar regular la publicidad proteger y promover la lactancia materna estamos en la semana mundial de la lactancia materna y hoy tenemos claro el valor hasta ecológico que tiene la lactancia materna y la importancia de promoverla protegerla cuidarla y fomentarla y así como la adecuada alimentación en las primeras etapas de la vida y nuestras guías alimentarias basadas en alimentos que tenemos unas guías muy lindas Perú tiene unas guías muy bonitas nosotros también acá en Uruguay y estas guías tienen que ser un elemento que oriente política pública no debe ser concebido solo como una herramienta educativa sino que es un instrumento para orientar políticas públicas en el campo alimentario y nutricional hoy nos recomiendan para abordar la malnutrición en todas sus formas y la inseguridad alimentaria la necesidad de implementar medidas con doble propósito en el sentido de que no podemos mirar la malnutrición por déficit como un extremo que no tenga nada que ver con el exceso sino que están estrechamente relacionadas siguiente nuestras guías se basan y consideran en el procesamiento de los alimentos el primer país que inició esta mirada fue Brasil un proceso liderado por el doctor Carlos Monteiro que fueron unas guías muy innovadoras y estas guías fueron de inspiración para Uruguay y Uruguay tomó esa mirada del procesamiento de los alimentos para revisar y construir su guía alimentaria y más recientemente Perú también consideró el procesamiento de los alimentos para establecer sus guías alimentarias que creo que esto es absolutamente necesario innovador tener mirar que los alimentos no son todos iguales que hay alimentos que sí hacen mal a la salud y que hay alimentos que sí están muy mal formulados y son perjudiciales para la salud y que sí explican en gran parte esta pandemia de sobrepeso que si hay enfermedades no transmisibles su consumo frecuente porque están excedidos no solitariamente en contenido de grasa de sal y de azúcares Siguiente Siguiente por favor Pero cómo iniciamos estos procesos de cambios de hábito no solo es importante tener claro los por qué por qué es necesario contribuir a generar cambios por qué hay que dar contenido a las razones que nos obligan a repensar y a reorientar nuestras estrategias hay que ver cómo podemos mejorar cómo podemos llevar a cabo cambios de hábitos hay que considerar las barreras aquellas cuestiones que impiden generar cambios porque obviamente también hay que saber identificarlas reconocerlas para que a partir de allí poder realmente generar un compromiso por el cambio entonces los por qué más los cómo quitándole las barreras generamos un compromiso para cambios y en ese sentido los cambios que tenemos que impulsar o que nosotros mismos dentro de nuestros ámbitos familiares debemos considerar son cambios que pueden ser pequeños progresivos graduales y no imponernos cambios que no podemos después sostener en el tiempo y es algo que también tenemos que transmitir a nuestro entorno a las personas a las personas que atendemos en nuestros ámbitos laborales pero esos cambios entonces yo creo que como a veces puede ser desestimulante cuando uno ve un contexto tan complejo y ve que hay tanto problema puede evitar que uno se apropie de la necesidad de impulsar pequeños cambios de conducta y que todo eso contribuye que sirve y que obviamente uno tiene que pensar que los procesos son graduales y que cada uno le impone su tiempo adelante nuestro rol como profesionales de la nutrición es de favorecer la producción familiar la producción primaria de alimentos frescos sin duda que tenemos mucho por hacer sobre todo en facilitar la compra directa a pequeña agricultura en nuestros ámbitos de ejercicio profesional como pueden ser escuelas hospitales restaurantes contribuir a que se concrete a que se dé ese proceso de compra agricultura familiar en Uruguay nosotros tenemos una ley que el Estado se obliga a comprar agricultura familiar y que es trabajosa de implementar que requiere mucho trabajo de cuerpo a cuerpo de territorio de asesoramiento de acompañamiento que nos complica muchas veces el trabajo pero es necesario facilitar favorecer esas compras directas a pequeña producción que donde digamos uno adquiere productos de calidad sanos nutritivos pero también favorece el bienestar económico de la producción adelante ¿cómo volver a la comida real? sin duda que ahí la educación alimentaria y nutrición es un factor clave tenemos que acercar productor de alimentos frescos al consumidor el consumidor muchas veces sobre todo a nivel de ciudades no sabe ni de dónde vienen los alimentos con qué esfuerzo se producen y muchas veces se desperdicia por esa falta de valorización o de conocimiento sobre todo el esfuerzo que hay detrás de la producción de alimentos propiciar esa producción respetuosa del ambiente impulsar esa producción agroecológica que obviamente tendrá que ser un proceso no todo el mundo rápidamente lo puede hacer pero sí que es posible y es viable esa conciencia que tenemos que generar sobre el cuidado y el respeto del ambiente hay mucha población que hoy se sensibiliza sobre mejorar su alimentación más que nada preocupado por cuidar su entorno cuidar su ambiente y eso va a repercutir obviamente en su estado de salud pero no necesariamente la salud es lo primero que motiva es generar cambios sobre todo en población de pronto más joven más adolescente y eso es un aspecto fundamental valorizar la producción de alimentos también es un factor clave en este sentido volver a la comida adelante por favor nuestro rol como profesionales de la nutrición diseñar obviamente implementar y evaluar estrategias de educación alimentaria y yo creo que ahí hay un gran aspecto que tiene que ver con la importancia de generar vivencias no solo transmitir conocimientos sino generar vivencias en el otro y ahí la necesidad digamos de ser creativos en las formas en las que llegamos a transmitir conocimientos vinculados a educación alimentaria vinculados a alimentación la necesidad urgente de tener esa mirada sistémica de lo alimentario no solo mirar la etapa final sino los aspectos que llevan a todo ese proceso vinculado con lo alimentario obviamente que incluir una perspectiva de género en el tema adelante por favor en Uruguay hemos implementado también la certificación en buenas prácticas de educación alimentaria y nutricional eso es una hemos apuntado a que nuestros centros de primera infancia tengan una mirada de lo alimentario digamos más sistémica digamos y ahí es que hemos hecho una convocatoria nacional a centros de primera infancia y allí lo que se evalúan son grandes componentes de lo alimentario tanto la educación que se brinda directamente a los niños educación que se brinda a las familias educación que se brinda a la comunidad cómo es si tienen producción de alimentos y cómo se hace el cuidado del ambiente desde los espacios educativos por ejemplo una pequeña huerta si hay reciclaje de residuos por supuesto que la calidad de la común y por supuesto que también la capacitación del personal que tan actualizado se mantiene todos estos aspectos hacen que digamos se evalúe desde esa mirada más integral cómo se realiza la gestión de lo alimentario dentro de los centros educativos entonces digamos esto lo que apunta es a ir aumentando la calidad de la educación alimentaria de la incorporación de buenos hábitos en los nuestros niños sin quedar solo mirando lo que es un plato de comida que sea armonioso que sea de calidad pero también hay que mirar todos los otros aspectos vinculados a ese entorno que facilitan la incorporación de buenos hábitos en nuestros niños adelante nuestro rol como profesional es también en esta cuestión de generar cambios en el entorno haciendo que estos ambientes sean más saludables tanto en ámbitos educativos como les comentaba recién como en ambientes laborales en ámbitos deportivos ahí también tenemos mucho por contribuir en generar esos ambientes que brinden alimentos más saludables difundir la gastronomía nacional las costumbres culinarias que den identidad eso Fabiola lo presentaba recién muy bien eso es una cuestión sumamente relevante también hoy porque esta globalización ha llevado a que se homogeneicen sabores parece que la misma hamburguesa de cadena rápida se come en todos lados y eso va barriendo con costumbres con habilidades culinarias con hábitos con preferencias que digamos antes se comía mucho más comida fresca comida casera y cómo se va sustituyendo esa alimentación nuestro rol como también planteaba recién Fabiola de reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos hay una cuestión de educación también hacia la población en aquello de preferir alimentos imperfectos a veces en el mercado es muy exigente en cuanto a que las verduras o frutas tienen que tener formas perfectas para que el consumidor las elija bueno también ahí hay una gran cuestión de educar de sensibilizar de mostrar por qué los alimentos imperfectos también son valiosos y también los podemos elegir y también hay que terminar con el absurdo en lo que es muchas veces el empaque de alimentos donde ustedes ahí la foto que les coloco de unas mandarinas este rodeadas de plástico este y eso realmente es un absurdo este que tengamos en comercios oferta de alimentos frescos presentados en estas condiciones adelante también que Fabiola Néstor planteó en términos generales comparto totalmente hay que dar visibilidad a esta problemática yo creo que tenemos que darle mucho contenido tenemos que investigar que publicar que generar eventos digamos científicos y políticos donde se coloquen estos temas donde se discutan donde se analicen involucrar actores claves los tomadores de decisión este parlamentarios son actores que son necesarios obviamente sensibilizarlos mostrar estos problemas para apuntar a generar visiones integrales y soluciones integrales en esta problemática la academia y la sociedad civil sin duda que tienen un rol relevante y de alta responsabilidad acá creo que en esa como decía también recién Fabiola contribuir a esa mirada más amplia del profesional a tener este mirar el sistema alimentario en su conjunto es un aspecto clave que es imperativo en este momento avanzar hacia que eso se dé así adelante entonces nuestro rol sin duda que hoy nuestro tal vez mayor desafío en este momento es cómo revalorizamos la comida casera y las preparaciones elaboradas a mano basadas en alimentos frescos y mínimamente procesados digamos fomentando y cuidando protegiendo nuestra cultura gastronómica y cómo vamos sustituyendo un modelo alimentario que hoy está basado en comida ultraprocesada con altos contenidos de grasa de sal de azúcar cómo vamos cambiando por un modelo alimentario más respetuoso del ambiente digamos más disfrutable donde la comensalidad tenga un valor importante en nuestra vida si no sea que como nos sucede mucho hoy que comemos a las carreras que la comida muchas veces pasa a ser algo muy poco valorado adelante adelante por favor y bueno y para terminar sin duda que defender nuestra comida basada en alimentos producidos en la región nuestros sabores nuestros saberes limitando el consumo de productos ultraprocesados es uno de los mayores desafíos que tenemos en la nutrición del presente proteger y promover nuestra gastronomía que sea rica saludable respetuosa del ambiente debe ser en parte uno de nuestros principales desafíos como nutricionistas del siglo 21 pero también hay que considerar y tener en cuenta que impulsar cambios culturales lleva tiempo que debemos comenzar pequeños pasos pero que sí o sí en este momento tenemos que trabajar para generar realmente esos cambios culturales y proteger la salud de nuestra población y digamos reconocer que el nutricionista es parte de este equipo digamos de construcción de cambios donde sin duda que otro desafío importante es trabajar en equipo trabajar en interdisciplina porque obviamente que con una sola disciplina no se puede generar estos cambios y que hay que hacerlo un trabajo en equipo pero sí también de que somos un profesional valioso y necesario para impulsar estos cambios y muchas gracias bien doctora muchísimas gracias por su valiosa participación para sintetizar muchas cosas que usted nos ha señalado el tiempo nos ha ganado yo quiero señalar que usted ha referido a la importancia de respaldar la producción local de consumir más lo que producimos en la comunidad en la región en la provincia regular los entornos acá como la doctora Fabiola ya señalaba también logramos el tema de los octógonos y tenemos que defenderlo pero además en los octógonos en esta regulación también tiene que ver el tema de los impuestos y la publicidad que también está considerada en esta ley de alimentación saludable como se conoce la 30 021 también señaló sobre la importancia de la lactancia materna estamos precisamente en la semana mundial de lactancia materna en Perú históricamente fue una población con mucha lactancia materna pero que sin embargo esto por la globalización y esta influencia de la empresa se ha ido perdiendo progresivamente espacios todavía tenemos una población significativa que continúa con esta lactancia materna pero estamos perdiendo espacios señalaba también sobre las guías alimentarias decía que era fundamental trabajar esto y decía hay que reducir bueno lo voy a traducir como lo entendí las intermediaciones también la doctora Fabiola lo señalaba que cuanto más rápido más próximo sea de la producción de la chacra de campo al consumidor es mucho mejor y esto genera inclusive mejoras en consumo en la salud y también en la economía porque muchas veces el productor vende su producto a un costo muy bajo y por ejemplo yo he visto la papa en el campo muchas veces costaba 15 céntimos 20 céntimos y aquí en Lima la comprábamos a dos soles un solo 80 o sea así de diferencias luego y esto genera pobreza pues decía también generar vivencias y es una cosa que me encantó que también lo dijo la doctora Fabiola creo que hay bastante convergencia en su participación de ambas decía esta generar vivencias que además genera identidad nuestra generación aprendió a cocinar a través de las enseñanzas de la abuela y compartíamos en la cocina espacios de conversación de cuentos familiares era un espacio de identidad mientras la abuela cocinaba íbamos aprendiendo observando ¿no? y cómo cocinaba y tarde o temprano terminamos cocinando los peruanos pero ya ya no hay muchos espacios porque los padres trabajan las madres trabajan los niños están en el colegio están en sus cosas entonces ahora la pandemia nos ha generado un espacio familiar de quedarnos en casa y de recuperar estos espacios para compartir sabores y saberes como lo dice la frase muy interesante ¿no? entonces las costumbres culinarias que generen este entorno de identidad que además los peruanos vivimos muy orgullosos de nuestra gastronomía no la cuidamos se puede transformar a estas sabores globalizados ¿no? como usted ponía el ejemplo de la hamburguesa universal vaya donde vaya vamos a encontrar el mismo tabón y no con el toque peruano o familiar y de los alimentos imperfectos que también es una frase que mamá me decía mucho ¿no? cuando vayas al mercado ella me enseñaba a comprar porque a mí me gusta cocinar yo cocino decía compra lo más feíto mira mira tú o sea lo imperfecto precisamente porque eso era lo más orgánico porque los productos cuanto más grande más brillo más bonitos tienen más agroquímicos que esto que afecta a la salud también entonces yo quería preguntarle a la doctora Fabiola sobre los agroquímicos y los pesticidas que se están utilizando mucho y que también terminan impactando en el medio ambiente porque cuando escuchaba o conversábamos la ponencia que iba a ser hoy día decíamos líderes para los nutricionistas líderes para un planeta saludable y yo por un lado pensaba en la población saludable que consuma alimentos saludables pero por otro lado me imaginaba al clima al mundo a la tierra a la pachamama ¿no? ¿qué puede comentar al respecto doctora Fabiola por favor sobre esta creciente ola de uso de los agrílicos entre otras cosas? Sí muy buen tema Néstor yo creo que también como se ha mencionado en ambas conferencias los nutricionistas debemos intervenir en temas de medio ambiente en temas de sostenibilidad lo que tú estás comentando son dos temas distintos ¿no? por un lado me estabas consultando en el caso del uso de plaguicidas insecticidas o demás sustancias tóxicas para la producción de alimentos entonces ahí nosotros tenemos que girar en el caso del Perú yo creo que tenemos muchas oportunidades así lo veo yo y la palabra clave de todo esto es promocionar e impulsar el término es la agroecología ¿no? entonces la agroecología justamente promueve una producción distinta una producción respetuosa del medio ambiente que va respetando el tema del suelo también hablamos de una nutrición del suelo recordemos que cuando nosotros somos cuidadosos de este tipo de producción tenemos que abonarla correctamente dar diferentes espacios para que la tierra entre comillas pueda descansar pueda recuperar sus nutrientes entonces nosotros ancestralmente hemos tenido técnicas muy valiosas ¿no? acá viene todo el tema de los pre-incas de los incas sobre todo en el caso de los incas tenemos sistemas de producción que deberíamos retomarnos ¿no? hay el tema de los andenes por ejemplo que se optimizaba también el uso del agua etcétera volviendo al tema de la agroecología es sumamente necesario a veces se confunde el tema de la agroecología con el concepto de alimentos orgánicos por ejemplo el tema orgánico es una terminología ya final cuando tú logras una certificación orgánica de tu alimento entonces se viene a mi cabeza voy a ponerlo como un ejemplo claro hay la universidad nacional agraria en el caso del Perú es una universidad líder en el tema agroecológico ellos tienen una hectárea completa dentro de la misma universidad donde ellos producen bajo este sistema respetando la agroecología y son la única universidad que ha logrado certificar sus productos para la venta orgánica ellos los días viernes en la mañana arman una especie de una feria y venden todos sus alimentos uno los puede comprar con la tranquilidad de que son alimentos orgánicos un alimento orgánico que significan esto y porque a veces no nos explican correctamente tenemos mucha confusión de porque tienen a veces un costo un poquito más alto y es porque cuando nosotros estamos comprando un alimento orgánico lo que estamos haciendo es pagando todo lo que ha significado el cuidado de toda esta cadena desde el tema del suelo la conformación del compost por ejemplo que es este abono que es totalmente orgánico estamos comprando un alimento que sabemos que no tiene ni un solo plaguicida encima entonces esto es muy favorable a mí me apasiona el tema de la agroecología te comento un poquito que mi papá es ingeniero agrónomo es fitopatólogo es un experto en el tema de manejo de buenas prácticas fitosanitarias él también integra ERPAN integra es nuestro director de agricultura sostenible son temas que impulsamos también en la red peruana alimentación y nutrición desde hace muchos años son temas sumamente importantes que la población nos debe conocer el otro tema que consultaste es un tema también bastante delicado y es el tema de los transgénicos creo que amerita discutirlo porque justamente en estos temas de pandemia tenía rastrado por ahí rastreadas unas noticias no tan santas de que al parecer se han tratado de hacer algunas modificaciones en el caso de Perú si ha salido un tema de una ley de transgénicos también es otro tema también porque hay muchos intereses de por medio desde por ejemplo lo que significa este todo el tema de preservar todo lo que es nuestro germoplasma hay un tema de semillas de por medio el tema de transgénicos es muy complejo recordemos que el Perú se apoya el tema de la moratoria de transgénicos pero muchas veces a veces surgen algunos diría yo argumentos que tratan de revestirse perdón de un discurso científico entonces seamos muy cuidadosos con esto en el tema de transgénicos la verdad por ejemplo en el caso de los insecticidas plaguicidas para demostrar su letalidad han sido han pasado más de 50 años para ver todos los impactos negativos a la salud entonces no nos podemos jugar de esperar a que se vengan digamos se abran las puertas a los transgénicos para decir sabes que van a pasar tantos años para recién darnos cuenta de todos los impactos negativos entonces son temas muy importantes que también están en la agenda o deberían estar en la agenda de los nutricionistas creo que esa frase de nutricionistas como líderes para un planeta saludable se puede analizar desde muchísimos aspectos el tema de medio ambiente el tema de sostenibilidad el tema de sistemas alimentarios saludables y sostenibles desde el resultado también como tú decías que nuestro liderazgo en la profesión va a dar como resultado concreto tener justamente una población más sana entonces hay diferentes aristas pero creo que por allí es lo que te puedo comentar respecto a tus inquietudes en esto muchas gracias doctora la verdad que el tema es amplio abrimos y hay mucho que abundar de hecho doctora nos están enviando saludos de todo el Perú desde diferentes puntos desde Tumbes Trujillo Lima Arequipa en fin hay muchísimos del Callao muchísimos saludos y quisiera darle lectura a una pregunta que nos hacen a ver si la doctora María Rosa por favor podría contarnos su experiencia en Uruguay nos preguntan desde Arequipa Rosana Villasante cómo se hace dice bueno primero felicita por la disertación la presentación brillante que ha tenido y dice con respecto a la educación alimentaria en instituciones educativas cómo es este procedimiento y si es que se mide y qué instrumentos se utilizan por favor nos puede de pronto contar la experiencia de Uruguay que nos permita replicarla acá en el Perú por favor bueno yo trabajo en el Instituto Nacional de Alimentación que es un instituto que depende del Ministerio de Desarrollo Social y ahí tenemos a cargo fuertemente lo que son centros de primera infancia el componente alimentario está bajo nuestra órbita y nuestra forma de trabajar esto es volviendo a lo que planteaba hace un rato con esas miradas sistémicas y en estos centros nosotros trabajamos promovemos las huertas aunque sean en pequeños espacios y en muchos casos como estamos hablando de servicios que están ubicados en ciudades incluso a nivel de macetas pequeños espacios no pretendemos que haya grandes extensiones de territorio pero sí se trabaja en el marco de promover huerta se trabaja la generabilidad culinaria en los pequeñitos y ellos cocinan con mayor o menor frecuencia eso depende mucho de cómo está organizado cada servicio pero impulsamos la cocina donde los niños toquen experimenten sabores aromas olores donde el proceso pedagógico de aprender distintas miradas desde matemática hasta digamos química lo que sea se hace también desde el alimento entonces cocinan desde muy chiquitos acá estamos hablando de niños de 2 de 3 de 4 años por supuesto que ellos después digamos en general cuando participan en la parte de algún proceso de elaboración después consumen su plato final su plato elaborado entonces se trata de esa cuestión de dar la vivencia desde lo alimentario desde distintos lugares hay algunos centros que incluso desarrollan canciones vinculadas con la alimentación se trata de que la comida tenga todo su espacio de disfrute hay una mirada muy concreta al momento de la comensalidad se apunta que sea algo disfrutable sé que el niño tome su tiempo que incluso a medida que van adquiriendo habilidades y madurez ellos participan en el proceso de servir la comida o servir un vaso de agua o levantar un platito involucrar el tiempo de la alimentación también como un espacio de disfrute y de compartir con el otro que es otro de los puntos que en este mundo moderno hemos ido perdiendo lo que nos sucede muchas veces que al arrancar el año los niños comen muy poca sobre todo verduras granos pero en la medida que ellos van trabajando y sabiendo de dónde surge el alimento cómo lo preparó se va y además los niños comen mucho por contagio en la medida que uno come y los otros empiezan a comer entonces se genera algo muy lindo que de pronto uno a mitad de año o a fin de año ya el consumo de alimentos diversos se da entonces ahí es donde uno ve que la educación alimentaria logró cumplir con su fin que es incorporar hábitos de consumo adecuado cuál es nuestro gran desafío en este momento es cómo sigue esto porque a veces se hace un trabajo muy cuidado muy lindo muy valioso a lo largo del año tanto con los niños como con sus familias y bueno después qué pasa cuando egresan de esos centros y ahí es donde todavía tenemos muchos pendientes para mejorar de alguna manera uno está frente al entorno o al ambiente en una condición desigual los niños están muy influenciados por publicidad por esa omnipresencia de alimentos de baja calidad nosotros somos también muy cuidadosos y en eso hay lineamientos nutricionales muy concretos en cuanto a las celebraciones de cumpleaños de fiestas del día del niño que siempre tiene que haber elaboración de preparaciones sanas que comer rico y sano es posible que es otra de las cosas que trabajamos mucho también el componente hedónico que tiene la comida y salirnos un poco de esa mirada tan del nutriente que a veces se enamora poco entonces en ese sentido es que se apunta a estas miradas más integrales y la mejor forma de evaluar el resultado es mirar los hábitos de consumo cómo mejoran cuando hay este cuidado cuando los niños entienden de dónde salen los alimentos tenemos mucho por delante para poder decir que somos exitosos en las estrategias alimentarias y nutricionales porque tenemos todavía desde estas miradas integrales unos cuantos debe o pendiente como puede ser regular la publicidad de alimentos y regular el diseño de etiquetas de envases con digamos que muchas veces las etiquetas de los envases inducen a un consumo inadecuado en los niños también medidas de implementar digamos ampliamente lo que es el etiquetado de advertencias nutricionales en general en la población impulsar impuestos yo creo que necesariamente hay que apuntar a encarecer productos que no queremos que la población consuma o que reduzca su consumo entonces sin duda que aún tenemos mucho por hacer en esto de apuntar a mejorar calidad de vida de las personas muchas gracias doctora quiero agradecer a todos nuestros seguidores nos han pedido que mire saludos desde huancayo desde puno en la parte andina del perú la parte más alta del perú al sur de perú el puno y también del norte el extremo norte de tumbes san jacinto muchas gracias por seguirnos el callao puerto primera de entrada del país el puerto principal del país tenemos un hermoso en el callao un hermoso distrito La Punta que es muy parecido a Punta del Este por ahí por Uruguay y estudiamos en la Rua en la Rua distinta también yo quiero darle estos minutos lamentablemente ya vamos casi una y media de transmisión y quería darle un espacio para que puedan cerrar su presentación con algún mensaje clave que quisieran ustedes dejar comenzamos entonces con la doctora Fabiola por favor una vez más doctora Sí bueno lo primero es siempre ser agradecidos Néstor quiero agradecer a mi colega María Rosa Curuchet porque por aceptar la invitación por su excelente ponencia que me da mucha alegría Néstor de que sin ponernos de acuerdo hemos tenido muchísimos puntos de coincidencia en ambos en ambas presentaciones y eso digamos que mucha tranquilidad porque creo que va a favorecer a que los nutricionistas sigamos avanzando profesionalmente creo que tenemos muchísimos retos por delante y le agradezco por su conexión por todos por haber subsanado los primeros problemas técnicos como ella decía con toda la adrenalina y todo te agradezco muchísimo por eso lo más valioso que tiene uno en la vida es el tiempo y este creo que hemos hecho mucho estamos aportando muchísimo a la profesión María Rosa también agradecerte a ti Néstor porque siempre nos das esta oportunidad esta es una ventana que valoramos muchísimo porque nos permite llegar con un mensaje que a veces es distinto yo creo que en el día a día a veces lo complicado es mantener digamos ciertos enfoques ciertas miradas que son sumamente amplias en distintos aspectos no solamente en el tema de nutrición creo que también en el tema de promoción de la salud a veces hay unos sesgos que nos están limitando que siempre nos reducen y creo de que las circunstancias que estamos viviendo nos están dando toda la razón de que estamos en el camino correcto de que la salud la debemos entender desde otra mirada desde una mirada sumamente amplia creo que debemos salir fortalecidos de esta situación de emergencia que estamos viviendo pero es importante como lo dice el nombre de la institución a la cual represento la red peruana alimentación y nutrición esta palabra red es muy valiosa creo que no podemos hacer las cosas que tenemos que buscar aliados ¿no? y los aliados tienen que ser excelentes profesionales pero sobre todo excelentes personas y creo de que el día de hoy se ha cumplido con esos requisitos muchas gracias muchas gracias doctora como siempre un honor tenerla con nosotros siempre se aprende y lo más importante se educa también a la población doctora María Rosa por favor sus palabras finales y nuestro agradecimiento por esta generosidad de compartir con el pueblo peruano y con América sus conocimientos por favor doctora bueno muchas gracias realmente la agradecida soy yo para mí es un privilegio tener este espacio me congratula también saber de que estamos hablando y enfrentando problemas muy similares yo admiro mucho a Perú admiro la valentía que Perú ha tenido para tener su ley de alimentación saludable sé que han sido batallas duras y y las han logrado llevar adelante bien en ese sentido que ustedes cuenten con esa ley me parece que es sumamente valioso pero las leyes hay que ponerlas después en el territorio hay que apropiar a la gente hay mucho trabajo por hacer para que no queden en un papel y ahí creo que está el gran desafío de todos entonces para mí es realmente un privilegio haber compartido este espacio y pido disculpas realmente por los accidentes informáticos que tuve parece que todo me pasó en este ratito yo creo también que nosotros hoy tenemos el gran desafío de poner siempre sobre la mesa sumando a lo que compartiendo 100% lo que decía Fabiola recién el tema de los conflictos de interés en nutrición creo que nos debemos siempre una autocrítica las organizaciones hacemos procesos de transición de cambio yo tuve el privilegio de ser presidente de la confederación latinoamericana y durante varios años de la asociación de nutricionistas y nosotros también hicimos un proceso de análisis de revisión de aquellas cuestiones que contraponen sobre todo cuando uno organiza eventos financiar eventos es complejo pero se puede financiar eventos sin tener conflictos de interés dentro de ellos y ahí nosotros como organización también en su momento hicimos ese proceso de transición y de cambio y creo que cada vez más es evidente la necesidad de en muchos de estos temas separar aguas no se puede estar muchas veces con una industria alimentaria que produce alimentos de mala calidad financiando o cofinanciando eventos científicos o financiando investigaciones ahí me parece que parte de nuestro trabajo hoy es ser muy autocrítico frente a eso e ir independizándonos de los conflictos de interés así que nuevamente muy agradecida es un honor para mí haber tenido esta instancia de intercambio con ustedes de aprender juntos de entender que tenemos desafíos juntos que creo que eso nos fortalece también como profesión y en nuestra región latinoamericana con desafíos muy grandes por delante así que un placer haber formado parte de esta instancia con ustedes muchas gracias muchas gracias doctora también a usted nuestra gratitud y afectos desde aquí del tema Perú por su brillante participación les agradecemos a nuestros seguidores por habernos acompañado hoy en esta mañana de saludarte era de saludable recordarles que la próxima semana estamos definiendo una fecha específica con nuestra siguiente panelista vamos a hablar sobre los fitoquímicos el poder de los fitoquímicos en los alimentos con una nutricionista panameña la doctora Vixi Tapiero así que estamos en contacto con ella para ver en qué horario coincidimos y ya lo estaremos anunciando por nuestras redes y para terminar aquí en saludarte el arte de vivir saludable le decimos esta frase que dijo el ministerio de salud de algún tiempo come sano come peruano muchísimas gracias esto es saludarte el arte de vivir saludable chau muchas gracias gracias